La historia de amor de Messi te partirá el corazón. Todos lo conocemos por ser considerado el mejor futbolista de la historia. Por su increíble velocidad y determinación. Porque nunca da una bola por perdida. Siempre está ahí cuando su equipo lo necesita. Por ser un gran líder. Y porque sencillamente él es capaz de lograr lo imposible. Pero alguna vez te has preguntado ¿Qué hay de la vida de esta estrella del balompié detrás de las cámaras? Aunque la mayoría de futbolistas han encontrado el amor en bellísimas modelos y celebridades. Lionel Messi nos demuestra que las almas gemelas sí existen. Pues él ha sido fiel a su amor de la infancia. Antonella Rocuzzo. Una linda mujer argentina. A quien conoció cuando él tenía tan solo 9 años. Antonella es prima de su mejor amigo. Y pese a que cuando la conoció ella tenía 8 años. Lionel quedó perdidamente enamorado de ella de inmediato. Él era hijo del trabajador de una fábrica. Y ella la hija del dueño de un supermercado. Sin embargo, aquellos niños se volvieron inseparables. Ella lo acompañaba a todos sus partidos. Y por las tardes disfrutaban paseando en el puerto de Río de Paraná. Por lo que las personas ya los conocían como la pareja de la región. Pero pronto la suerte les cambió. Pues en el año 2000, el equipo FC Barcelona descubrió el talento de Messi. Y decidió llevarlo a España para que continuara su preparación como futbolista. Incluso, el equipo decidió pagar todo el tratamiento médico que Messi requería para una enfermedad de crecimiento que padecía. El corazón de ambos chicos estaba destrozado. Pero aún así con lágrimas en los ojos, Lionel y Antonella decidieron despedirse, guardando en el corazón la esperanza de algún día volver a encontrarse. Varios años después, Messi volvió unos días a Argentina. Y mientras caminaba por las calles, quedó nuevamente flechado por una chica que no era otra que Antonella. La niña que siempre había soñado que fuera su novia. El amor que parecía haber quedado atrás, volvió a renacer. Y esta vez para siempre. A pesar de que mantenían una relación muy discreta, en el 2012, Messi nos dio una increíble sorpresa. Mientras Argentina disputaba un partido con Ecuador, Lionel anotó un gol en el minuto 32. Entonces tomó un balón, lo puso debajo de su camisa y anunció al mundo entero que sería papá. Tiago, el primer hijo de la pareja, llegó al mundo en noviembre de ese mismo año. Y tres años después, nació su hermano Mateo. Si bien la vida del futbolista ha tenido algunos cuantos escándalos, Antonella siempre ha estado ahí para apoyarlo en todo momento. Y aunque Messi no la ha llevado al altar, varios afirman que la pareja contrajo matrimonio en una boda privada a fordo de un lujoso yate. Las grandes historias de amor no solo ocurren en las películas románticas. Las mejores suceden en la vida real y sus protagonistas están más cerca de lo que te imaginas. Atento, el próximo podría ser tú. Soy Víctor González y nos escuchamos en el próximo video.